¿Qué es el Carnaval de Oruro? Incluyendo gente del exterior que llega a participar y sentirles a la Virgen del Socavón. Queremos asimismo hacer llegar la invitación a todos quienes van a estar este sábado 6 de febrero, sábado de peregrinación y domingo 7, domingo de carnaval. Quienes van a estar ocasionalmente por Oruro serán bien recibidos, Oruro les recibirá con los brazos abiertos para que puedan espectar la mejor maravilla del mundo como es el Carnaval de Oruro, el mejor carnaval del mundo.